La Tierra de la Maldad A lo que son las pantallas de cine y también las plataformas de streaming Que yo sepa ya está en algunos de los lugares que puedan ubicarla Es una película como les decía bélica definitivamente no pueden evidenciar por las escenas que vemos atrás Que nos muestra, lo que me ha gustado de esta película es que nos muestra a un Estados Unidos no tan perfecto No tan, se podría decir, completamente disciplinado, estratégico y demás en todo lo que son las artes bélicas O la forma de llevar a cabo una campaña militar Entonces eso me ha gustado, no es la típica película que muestra una eficacia increíble y maniobras impresionantes Pero tiene muchísimo, muchísimo que, bueno, amerita que la vean esta película Como les dije, esta película también no solamente por cuestiones económicas y demás ha sido retardada Sino porque, o retrasada en su manufactura y estreno Sino porque precisamente la parte, digamos, de la tecnología de lo que trata la película Me van a entender, no puedo decir mucho porque esto es un SCP Pero ha ido cambiando durante el tiempo de lo que fue escrita hasta que fue filmada incluso Pero ya está con nosotros esta película que se la recomiendo Actúan Luke, Liam Hemsworth, no está Chris, están dos de los hermanos Hemsworth Está una participación muy importante de Russell Crowe Y una maravillosa también por actuación de Vigo Ventimiglia Al que los que lo conocen seguramente lo recordarán también por This Is Us Así que es una película que se la recomiendo dentro de lo que es las películas de acción de hoy en día Somos Miss Cine, nos vemos cuando nos encontremos ¡Suscríbete!